Bueno, en general lo que se hace es, se le hace un presupuesto de los productos, más que nada la parte del equipamiento de la pileta. Se empieza con lo que sería todo lo que es para embutir, que es lo que se necesita como inicialmente en la obra, cámara de fondo, esquímero, retornos, virolas, y después también lo que sería la parte de filtrado, que abarca lo que sería el filtro, la bomba, poner las llaves, con todo el sistema de cañería. O sea que son una primera etapa de obra y después la parte de filtrado de la pileta. ¿Cuáles son los costos de estos productos aproximadamente? Y hoy un equipamiento más o menos completo de pileta estaría rondando más o menos los 25.000 pesos en una pileta estándar. Va a depender del tamaño también de la pileta. ¿Y estos productos los aplica en particular el cliente que viene, no ofrecen servicios, por ejemplo? Nosotros por ahí lo que hacemos es brindamos sí todo un asesoramiento integral de lo que sería la instalación. Hay gente idónea, digamos, que hace también la parte de la instalación y construcción de las piletas. Y eventualmente si nos piden, pues hacemos la instalación por lo menos de los filtros y las bombas. ¿Y entonces la demanda aumentó en comparación al año pasado? La demanda aparentemente es bastante parecida al año pasado. Este verano lo único que se siente, o esta primavera, que es un poquito más cálida, que lo que hace es que se acelera, o sea que la temporada empieza un poquito más temprano nada más. Pero yo te diría que cantidad de gente es más o menos, estamos más o menos en la misma cantidad de gente. ¿No sé si hay algo más que quiere agregar o destacar? ¿Los precios aumentaron? Y los precios, sí. Más que nada todo lo que sea derivado del cloro, pastillas, el cloro triple acción, todo eso es importado, no se fabrica en Argentina. Entonces eso va totalmente ligado al dólar. Entonces más o menos, sí, un 40, 50% depende del producto. Pero el cloro básicamente es lo que es 100% importado si aumentó bajo. En principio las piletas domiciliarias tienen sus características propias en el sentido de que uno carga la pileta, dependiendo del volumen, va a ser el consumo de los productos químicos, que son cuatro. Pero generalmente que es el cloro, alguicida, clarificador y los variables de pH, que hace que funcionen el resto de los químicos. Cada pileta, digamos, en el sentido del volumen, va a gastar más o menos químicos. Y también va a influir un poco el clima, si llueve mucho, si hay muchos usuarios de piletas integrantes, fines de semana o días de intenso calor, también generan una variable importante. Posadas tiene un clima bastante largo en el sentido de la temporada de piletas, puede arrancar ahora en septiembre, octubre y termina en marzo, después de Semana Santa. Entonces, bueno, la ciudad se mueve mucho con ese sentido, piletas de fibra, piletas de lona, piletas para niños chiquitas, piletas de mampostería o construidas. O bien, bueno, obviamente los clubes y los espacios públicos que también trabajan mucho. ¿Qué precios rondan estos cuatro productos que mencionó anteriormente? Y más o menos tenés que pensar en 1.500 pesos en un consumo promedio por mes, dependiendo de, ya te digo, las lluvias y la cantidad de usuarios que pueda tener la pileta. ¿Brindan asesoramiento, por ejemplo, si alguien quiere construir una pileta o refaccionar, restaurar una pileta vieja y que quieren volver a utilizar ahora? Sí, en general, sí se va a las casas, se visita los domicilios, se cotiza, digamos, lo que el cliente quiere, se le ofrecen las novedades, siempre dentro de lo que es los cambios que hay, guardas, luces, pintura, revestimientos. Sí, generalmente se apoya, digamos, a todos los clientes que necesitan saber algún tema especial. ¿Cuál fue el porcentaje de aumentos que hubo en estos últimos meses en cuanto a los productos? Y bueno, en general se ha movido como en todo, digamos, algunos productos un 20, un 25, un 30%, depende si es industria argentina o mercadería extranjera, digamos. En el caso del cloro es el que más incremento tiene porque es un producto extranjero sí o sí, en Argentina no se produce cloro. ¿Y las demandas de productos aumentaron respecto al año pasado o se mantiene más o menos igual? Siempre va creciendo porque la gente va obteniendo casas con patio, va comprando casas con patio o va haciendo piletas que antes no tenía. Entonces el crecimiento es importante en el sentido de que la gente busca más el disfrute del aire libre, por ahí no puede ir al río o no quiere, entonces opta por tener su propia pileta en su casa. Bien, para cerrar entonces, conseguimos acá algunos productos para el mantenimiento de piletas, pero también venden una variedad de accesorios, ¿cuáles son estos? Sí, vendemos lo que es tratamiento de agua, todos los químicos y después todo lo que son elementos para limpieza, accesorios de limpieza y después acompañamos lo que es vida libre, o sea, juegos de jardín, también sombrillas, hornos, antorchas, velas, material para estar en el patio, disfrutar del verano. Bueno, nosotros construimos la pileta, las piletas de acuerdo al tamaño y al modelo que quieran los clientes, o sea que no te puedo dar precios de nada en particular porque son todas de acuerdo a lo que necesita el cliente. Así que, no sé, construimos completo desde la excavación hasta el momento de llenar la pileta con agua. ¿En construcción qué es lo que más pide la gente? Por ahí, ¿qué dimensiones suelen pedir más? Y ahora, generalmente 6x3, 7x3, ese es el tamaño ideal para las casas familiares, o sea, las casas. Una vez que tenemos la pileta lista, ¿cuáles son los productos necesarios para el mantenimiento? Principalmente el cloro, el alguicida, clarificador y pH más, que es un producto que sí o sí se necesita usar porque sin el pH en buenas condiciones, ninguno de los productos actúan, o sea que es necesario el control del pH cada tanto. ¿Y esta limpieza la puede realizar particularmente el cliente o tiene que acceder a algún servicio de limpieza en particular? Generalmente son los mismos dueños que hacen el trabajo, pero tenemos acá muchos chicos, o sea, muchachitos que vienen a hacer ese trabajo y se contactan con los clientes y los clientes le dicen cuántos días por semana ir y llevan los productos y colocan y le limpian. Y eso ya es un trato en particular con ellos. ¿Y los costos tanto de los productos como de la instalación de piscinas aumentó mucho respecto al año pasado o en el último? Sí, 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 aumentó por el tema de que todos los productos son importados, entonces como son importados, varía de acuerdo a la variación del dólar. O sea que tratamos de que no sea tanto la variación, pero realmente vienen todos los días precios nuevos, así que lamentablemente aumentó bastante desde el momento que cambió tanto el dólar. ¿Cuál es el porcentaje de aumento aproximado? Y de acuerdo más o menos a la variación del dólar, no la construcción de piletas porque eso no todo es en dólares, pero los productos sí, directamente es de acuerdo a la variación del dólar. ¿Y hoy por hoy cuánto cuesta una pileta pequeña o de tamaño estándar? Y depende, depende mucho, depende porque depende del tipo de suelo, del lugar donde se hace, o sea, si se hacen posadas, si tiene piedra, si tiene tierra negra, que es una tierra más difícil de trabajar, y del tamaño y del modelo. Así que no te quiero dar un precio en particular porque no serían tus, lo que te serviría saber. No, que también nosotros tenemos todo el tema de la venta de losetas para veredas, losetas atérmicas, pintura para piletas, y el resto de las cosas que hacen al jardín, como sombrillas, reposeras, mesas y sillas para jardín, filtros que la gente por ahí hace con un arquitecto o con su albañil por ahí hacen, o refaccionan sus piletas y necesitan llevar filtros, bombas, todo lo que sea relacionado a pileta tenemos. Y trabajamos con las tarjetas, con la hora 12, con la hora Misiones, o sea que también tenemos cercos de seguridad para los chicos, para colocar alrededor de las piletas, para que los chicos no accedan a las piletas, que son removibles, o sea que colocados cuando, si uno necesita para una fiesta o en algún evento, sacar los cercos se sacan en 3 minutos, o sea que y se coloca de nuevo rápidamente. ¿Y en el caso de la construcción de piletas se puede pagar tanto en efectivo como financiado? ¿Financiado? Efectivo dólares. No, hay una pequeña financiación que no es mucho porque no se puede trabajar, o sea, no se puede por el tema del cambio de precios, pero generalmente se hace una entrega del 50 o 60% y el saldo de la pileta a 30 y 60 días. Y generalmente las piletas se terminan en 15 o 20 días, o sea que cuando pagan la primer cuota ya generalmente está terminada la pileta.